socio-sanitaria que estamos viviendo, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros somos capaces de comprender el momento actual, mirando la historia, podemos hacer ciertas predicciones de qué podría suceder, y eso nos permite prepararnos. El sentido de hacer una predicción es prepararse, prepararse para lo que viene, modificarlo si es que está en nuestras manos, y además prepararnos. Así es que, cuando estamos comenzando en este mundo de la medicina, que es lo que están haciendo ustedes en primer año, comprender cuál es el fenómeno de la transición demográfica y epidemiológica es tremendamente importante. Ya vamos a ver. Entonces, chiquillos, lo que vamos a hacer en la clase, primero es ponernos de acuerdo con algunas definiciones. Aquí llamamos transición, ¿cierto? Por ejemplo. Luego vamos a ver, en primer lugar, la transición demográfica, cuáles son sus etapas y qué indicadores son los que observa este fenómeno. Y luego pasamos a la transición epidemiológica. También vamos a ver sus etapas y sus indicadores o factores. Y luego vamos a hacer una especial mirada a un fenómeno que nos ocurre a todos, ¿cierto? Pero desde un punto de vista poblacional, es un fenómeno que se ha acentuado en el último tiempo, y que es el envejecimiento. Recordar que, cuando nosotros hablamos de demografía y de epidemiología, estamos hablando de poblaciones. Cuando hablamos de envejecimiento, desde la mirada epidemiológica, hablamos del envejecimiento de la población. No estamos haciendo ciertas observaciones individuales. Bien, entonces comenzamos, y qué mejor que comenzar con la definición de las palabras que vamos a estar usando durante esta clase. Y fíjense que la Real Academia de la Lengua Española nos dice que transición significa acción y efecto de pasar de un modo de ser o de estar a otro distinto. Entonces, transición es un paso. Como para entender que pasamos de una situación a otra. Así que cada vez que hablemos de transición de algo, que nos quede claro, ¿de qué a qué pasamos? Entonces, con las transiciones, lo que hay que tener claro es de dónde partimos y luego a dónde llegamos. Eso es súper importante. ¿Cuál es el inicio de la transición demográfica? ¿Y cuál es la última etapa de la transición demográfica? Eso es tremendamente importante. Dice también que es el paso más o menos rápido, interesante eso, de una prueba, idea o materia a otra. Nuevamente, el paso de una situación a otra. O también puede ser el cambio repentino de tono o expresión. Para esta clase nos vamos a quedar con la primera alternativa, ¿cierto? Que es el acción o efecto de pasar. De un modo a otro. ¿De acuerdo? Como para tener ese acuerdo. ¿Y qué vamos a entender por demografía? La demografía es una disciplina que estudia, es una disciplina estadística, ¿sí? La demografía es número, no es el por qué, ¿cierto? De cuánto pasó la mortalidad entre el año 90 y el año 2010. ¿De qué número a qué número? Eso es demografía. Entrar a ver cuáles son las causas y el por qué, eso es epidemiología, ¿de acuerdo? Entonces, la demografía es una disciplina estadística, que tiene una mirada sobre la colectividad humana, a lo que me refería yo recién. La demografía es poblacional, no es individual, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a estar hablando ahora del mundo, de América Latina, de Chile, de la región del bio-bio. Esas van a ser nuestras unidades de observación, grupos de población. Entonces, vamos a hablar de una transición de los fenómenos estadísticos de una población. Transición demográfica. El paso de una estadística poblacional a otro momento de estadística poblacional. Y por otro lado, es importante que ustedes se familiaricen con el término epidemiología, que bueno, durante este año se ha escuchado como nunca en la vida, ¿cierto? La epidemiología, ya la gran mayoría de las personas no puede decir así de corrido, en la prensa ya lo dicen muy bien. Y ustedes van a tener una asignatura de epidemiología con la doctora Marta Bernal en cuarto año. Así que vamos a volver a ver esto, pero ya que vamos a estar mirando este paso de una situación epidemiológica a otra. Intentamos qué es epidemiología, ¿no? La palabra epidemiología, el término epidemiología, significa la ciencia que estudia, que se estudia sobre el pueblo, ¿no? Una mirada poblacional. Insisto, ¿cierto? Aquí nos queda más claro que la epidemiología no tiene una mirada individual. Los médicos clínicos hacen diagnósticos a una persona individual, le hacen un diagnóstico y le dan indicaciones. Los epidemiólogos hacemos diagnósticos de población y le dejamos indicaciones o recomendaciones a esa población, ¿sí? Cambia entonces la unidad de observación. Eso es el término. Ahora, lo que significa epidemiología, la disciplina, epidemiología tiene una definición antigua y una moderna, la definición antigua, es, bueno, un poco lógico, ¿no? Estudio de las epidemias. En eso estamos ahora, precisamente. Así que no es como tan antigua, la definición es muy de este momento. ¿Y qué quiere decir estudio de las epidemias? Bueno, es el estudio de las enfermedades, fíjense ustedes, que afectan transitoriamente a muchas personas en un sitio determinado. Porque eso es una epidemia, ¿cierto? Cuando una enfermedad se presenta en un número elevado en un área geográfica determinada. Pandemia es cuando esa enfermedad se presenta en un número elevado, pero en todo el mundo. Esa es la diferencia entre epidemia y pandemia. Es el área geográfica que afecta, ¿sí? Entonces, la disciplina que estudia este aumento de enfermedades transitorio de muchas personas en un espacio físico se llama epidemiología. Esa es la definición antigua. Sin embargo, la definición que hoy conocemos, trabajamos y de que se trata la epidemiología es mucho más amplio que eso. En todo caso, nos vamos a quedar hasta aquí con la definición porque lo vamos a ir viendo de los años que vienen, ¿cierto? Ustedes van a ir profundizando en el conocimiento de la epidemiología. Entonces, en el diccionario de epidemiología del año 95, si es que esto es reciente, dice que la epidemiología es el estudio de la distribución. ¿Cómo se distribuye en el tiempo? ¿Cómo se distribuye entre distintos grupos de población? ¿Cómo se distribuye entre distintos lugares? ¿Sí? ¿Qué cosa? Determinantes de los acontecimientos relacionados con la salud, de los factores que influyen con la muerte, de los factores que influyen con la enfermedad, de los factores que influyen a la adherencia de tratamiento, de los factores que influyen a la sobrevida, de los factores que influyen en fenómenos de salud y enfermedad. No necesariamente negativos. Siempre tenemos como la idea de que la epidemiología estudia la muerte, las enfermedades, pero no, la epidemiología también puede estudiar conductas positivas hacia la salud. ¿Sí? ¿En quiénes? Bueno, en poblaciones específicas. Y esto es súper importante porque la epidemiología siempre, siempre está comparando. Entonces, yo comparo una región con otra, un grupo de edad con otro, comparo un momento del tiempo con otro momento, como ha ido variando, siempre estamos comparando. Entonces, esto de hacer epidemiología en poblaciones específicas es importante. ¿Y para qué? ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Cuál es el sentido de la epidemiología? Bueno, la epidemiología se debe, aporta a qué? A prevenir. En primer lugar, sabiendo que prevenir enfermedades es uno de los fines de la medicina. La medicina tiene cuatro grandes fines y uno de ellos es prevenir. ¿Sí? Y la epidemiología aporta eso. Aporta a la prevención, en primer lugar, y luego al adecuado control, que es lo que estamos tratando de hacer ahora en este fenómeno pandémico. ¿Sí? Entonces, ya estamos de acuerdo con lo que es transición, estamos de acuerdo con lo que es demografía, que es número, la demografía es una disciplina estadística, y nos queda claro lo que es epidemiología. Vamos entonces a las transiciones. ¿Qué es entonces transición demográfica? Como acuerdo, la transición demográfica es una teoría, es un fenómeno, ¿cierto?, que es teórico, que se describe de manera teórica, y que explica el paso, se fijan ustedes, de un régimen demográfico con altas tasas de mortalidad, o sea, el riesgo de morir muy alto, y altas tasas de natalidad, o sea, muchos nacimientos, ¿de acuerdo? Es el paso de un momento donde hay alta mortalidad y alta natalidad a otro donde ambos indicadores disminuyen, ¿sí? Entonces, la transición demográfica está mirando tres indicadores, solo tres. La transición demográfica es cómo cambia el riesgo de morir o tasa de mortalidad, cómo cambia la tasa de natalidad, que es cuántos nacen por cada mil habitantes, y cómo crece la población. Esos tres indicadores, la evolución de esos tres indicadores en el tiempo de la humanidad, en América Latina, en Chile, en una población determinada, eso es transición demográfica, nada más. Tasa de mortalidad, tasa de natalidad y crecimiento poblacional, ¿de acuerdo? Eso es transición demográfica. Y estas son las etapas de la transición demográfica. Y fíjense que hay, si ustedes buscan en la literatura a estas etapas, se les pone nombre también, ¿sí? Y que como esta propuesta de etapas de transición demográfica parte de explicar los cambios demográficos europeos, porque hay parte de esto, se asocia fundamentalmente a la revolución industrial y hay un antes y un después de la revolución industrial. Entonces, hay una etapa pre-revolución industrial, transicional y post-revolución industrial. Sin embargo, esta teoría de transición demográfica la podemos aplicar también a América Latina, la podemos aplicar a la región del Bío-Bío, ¿sí? Entonces, le sacamos esos nombres y la dejamos con etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. Las vamos a describir. ¿Cuáles son estas etapas? Entonces, es interesante porque podemos hacer esta descripción. Fíjense que aquí está anterior al 1800, esto es la transición demográfica europea que está relacionada fundamentalmente con la revolución industrial. ¿Por qué? Porque antes del 1800, fundamentalmente, la población, los registros que había de población, ¿cierto? Y evidenciaban una alta tasa de natalidad, ¿cierto? Nacían muchos niños, muchos niños, muchos niños. Sin embargo, el riesgo de morir de esa población era muy alto también, ¿sí? Por lo tanto, la población crecía poco, claro, nacían muchos, pero muchos morían también. Entonces, el delta entre estas dos tasas era muy pequeñito. la población no crecía, ¿sí? Se quedaba pequeña, era una población pequeña. Eso es una etapa preindustrial, ¿de acuerdo? Con escasa educación de la población, con escasas medidas sanitarias, ni hablar de acceso a agua potable, ¿no? No existía. O redes de alcantarillado, o alguna noción de enfermedades infecciosas o tratamiento para ellas. La medicina en ese tiempo era una medicina de cuidado, no de, no era curativa, era más bien de cuidado, lo que me parece muy bien. Debiéramos también volver un poco a eso, pero en ese tiempo la medicina no era curativa, ¿sí? Cuando alguien tenía una enfermedad que causaba la muerte, moría. Cuidado, pero moría, ¿no? Hoy lo salvamos, ¿no? Y se alarga la posibilidad de vivir. Entonces, en este tiempo, en esta etapa uno, que es pre-revolución industrial, tenemos una población con mucho riesgo sociosanitario, lo que eleva muchísimo la posibilidad de morir. Y la población era joven, por el mismo riesgo elevado de morir, ¿cierto? La población no sobrepasaba los 35, 40 años, como máximo, como esperanza de vida. Entonces, era una población joven, con alta tasa de natalidad, alta tasa de mortalidad, escasa educación y escaso acceso a indicadores o cuidados sanitarios adecuados, ¿de acuerdo? Y luego pasamos a una etapa donde, desde un punto de vista histórico, comienza, cierto, la revolución industrial, y la revolución industrial lo que hace, hace muchas cosas, pero desde un punto de la mirada sanitaria, mejora para un grupo de la población, tampoco para todos, pero mejora para un grupo de la población el acceso a atención, el acceso a mejores indicadores sanitarios. Y eso provoca, estamos hablando de, no de, de un mejor sistema de salud, ¿cierto? Estamos hablando de mejor acceso a agua, mejor acceso a alimentación, eso, de eso estamos hablando, un poco más de educación, un poco menos de pobreza, y eso provoca que comience a disminuir el riesgo de morir. No es la llegada de los hospitales, no es el trabajo de los médicos, no, es la mejora de los factores socioeconómicos, eso provoca que comience a disminuir y aquí podemos ver nosotros entonces cómo esta curva comienza una disminución muy prolongada en el tiempo, sistemática y muy prolongada en el tiempo. Sin embargo, la tasa de natalidad se mantiene alta, o sea, la población sigue teniendo muchos hijos. ¿Por qué? Porque eran mano de obra, o sea, que hay un tema de que los hijos tenían, los hijos no son como ahora, los hijos hoy son carga familiar, así se llaman, ¿no? Es como muy gracioso porque los hijos son carga familiar. En ese tiempo eran mano de obra, por lo tanto, tener hijos aseguraba la continuidad de provisiones también, ¿cierto? Del trabajo en la tierra y quienes seguían trabajando sus propias tierras. Entonces, era un valor, los hijos tenían ese valor también, ¿sí? Y no habían métodos tampoco para poder controlar aquello. Entonces, en esta etapa dos se caracteriza porque siguen naciendo muchos niños, pero disminuye el riesgo de morir. Y es el momento histórico, fíjense ustedes, entre 1800 y 1900, de mayor crecimiento poblacional en la historia de la humanidad. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando empieza a disminuir el riesgo de morir. Porque todo lo otro sigue igual, ¿cierto? Entonces, hay que aumentar el crecimiento vegetativo. ¿Y cuándo comienza la etapa tres? La etapa tres comienza cuando también comienza a disminuir la tasa de natalidad. ¿Y por qué comienza a disminuir la tasa de natalidad? Aquí no hay factores únicos que influyen en estos fenómenos demográficos. Son multifactoriales, como todo, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con población. Sin embargo, podemos identificar claramente dos elementos. El primero tiene que ver, o tres, quizás. El primero tiene que ver con acercamientos a control de la natalidad, a métodos que permitan a las mujeres de alguna manera tener un control de su natalidad. Segundo, hay una disminución de la necesidad de tanta mano de obra. ¿Sí? La tecnología ha llegado y ha reemplazado procesos que antes eran hechos por el hombre o por la persona, manualmente. A eso me refiero. Por lo tanto, las familias reducen su tamaño, también las familias tienen una migración importante del área urbana a las grandes ciudades, los espacios se empiqueñecen. ¿Sí? Entonces, hay factores importantes y un tercer factor también es y ha sido el que la mujer paulatinamente, poco a poco en ese tiempo sobre todo, pensemos que estamos hablando de los años 1900, del siglo XX, la mujer comienza a cambiar su rol en la sociedad y no solamente es el rol de tener hijos y hacerse cargo de la casa, ¿cierto? Comienza a tener otros roles y eso hace que comience a decidir tener menos hijos. Entonces, hay tres fenómenos que hacen que en esta tercera etapa la tasa de natalidad comience a disminuir. Es importante entender que la natalidad comienza a disminuir mucho después que el inicio de la disminución de la mortalidad. Por supuesto que durante el siglo XX seguimos creciendo como humanidad en número absoluto, ¿sí? Porque la tasa de natalidad sigue siendo más alta que la de la mortalidad. Entonces, seguimos creciendo pero no a ese nivel agigantado del siglo XIX. Fue el mayor momento de crecimiento. Y luego pasamos a la etapa cuatro que desde un punto de vista de la población europea, ¿cierto? Fue a fines del siglo XX. Algunos ya en 1980 estaban en esta etapa. Recuerden que esto tiene que ver fundamentalmente o mayoritariamente con la historia europea, ¿no? Donde la natalidad y la mortalidad ya se han igualado. Ambas son extremadamente bajas, ¿sí? Difícil de seguir disminuyendo, pero, ¿cierto? Se han igualado igual que en la etapa uno, pero en un nivel bajo. Por lo tanto, igual que acá, como natalidad muy parecida a la mortalidad, la población deja de crecer. Deja de crecer. Sin embargo, como acá ya nacen muchos menos niños, el riesgo de morir ha disminuido de manera considerable más acceso a medidas sanitarias mejor alimentación, mayor educación, aumenta la esperanza de vida de la población, la población vive muchos más años y la población comienza a envejecer. Pero además este envejecimiento se traduce en que esta tasa de natalidad es tan baja que pasamos de un nivel de crecer a un nivel de decrecimiento. Entonces, podemos observar algunos países europeos que tienen una natalidad más baja que la mortalidad y son países que van decreciendo y que tienen políticas migratorias interesantes porque ellos reciben de muy buena manera población latinoamericana educada, universitaria. No es cualquier población latinoamericana sino que población joven joven en edad fértil latinoamericana con estudios superiores por si acaso. Hay políticas migratorias interesantes en ese sentido. Entonces, esto es la transición demográfica y dijimos que la transición demográfica era el paso de algo a algo. Identifiquemos cuáles son. La etapa uno hay natalidad y mortalidad similar entonces casi no hay crecimiento. pero en un nivel alto ¿cierto? Por lo tanto la población es joven porque nace mucha gente muere muy pronto baja esperanza de vida. Población joven pero sin crecimiento poblacional casi sin crecimiento poblacional. La última etapa tampoco tiene crecimiento poblacional porque también la tasa de natalidad y la mortalidad son muy parecidas sin embargo en un nivel bajo ¿sí? nacen mucho menos niños hay mucho menos riesgo de morir por lo tanto esos niños crecen y alcanzan edades más avanzadas y se produce un envejecimiento de la población y también llegando a el decrecimiento ¿de acuerdo? Esas son las cuatro etapas de la transición demográfica. ¿Qué tendrá que ver esto con la epidemiología? Vamos viendo. En esto que en esta aquí están las cuatro etapas de la transición demográfica nosotros lo podemos ver como una historia ¿cierto? Cómo esto ha ido cambiando en el tiempo pero también lo podemos mirar como que en este momento en América Latina se dan las cuatro etapas de la transición demográfica para nosotros como país Chile nosotros lo vemos como una historia nosotros hace muchas décadas que pasamos la etapa uno la etapa dos y la etapa tres y nosotros como país estamos en la etapa cuatro baja natalidad baja mortalidad población envejecida casi decreciendo nosotros todavía estamos creciendo como población pero se han lentecido ese crecimiento sin embargo hoy hoy veintitrenta de octubre del dos mil veinte tenemos poblaciones que aún están en la etapa uno eso quiere decir que nace mucha gente tienen una baja esperanza de vida mueren jóvenes ¿cierto? alta mortalidad y eso debido a las malas condiciones sociosanitarias eso debido a que sus determinantes sociales no están en absoluto resueltos no es que nosotros los tengamos resueltos pero en absoluto ¿qué países hoy están en la etapa uno? fundamentalmente Bolivia y Haití este es el crecimiento no se fijan ustedes que no es tan no es tan alto el crecimiento pero Bolivia y Haití hoy están en la etapa uno la que nosotros dejamos hace décadas y la que Europa dejó hace siglos ahora es interesante porque cuando nosotros tenemos mirada de país decimos Bolivia está en etapa uno y Chile está en etapa cuatro pero ojo porque hay zonas de Chile que están que están más o menos en etapa dos y quizás en etapa uno también y también hay áreas de Bolivia que son bastante más desarrolladas pero esta es la mirada país si nosotros pusiéramos las cincuenta y dos bueno ya como región del Bío Bío creo que ahora son treinta y seis comunas o treinta y tres comunas antes la región del Bío Bío cuando tenía Ñuble teníamos cincuenta y cuatro comunas si nosotros ubicáramos las cincuenta y cuatro comunas de las regiones de Ñuble y Bío Bío en estas etapas nos sorprenderíamos ¿sí? recuerden que Chile es un país que tiene mucha mucha diferencia en todos sus indicadores sociosanitarios pero es interesante esta mirada de lo que está sucediendo hoy Bolivia y Haití en una etapa muy atrasada desde un punto de vista demográfico luego tenemos países como Nicaragua Guatemala Honduras Paraguay El Salvador donde la natalidad sigue siendo alta pero ya están evidenciando una disminución en el riesgo ¿sí? he podido ver personalmente como en Guatemala los temas de salud más importantes bueno ahora están con el coronavirus como todo el mundo ¿no? pero el tema de la diarrea como causa de muerte y la desnutrición materna es crucial como tema sanitario ¿sí? luego pasamos a aquellos países que ya llevan tiempo con una disminución del riesgo de morir y están disminuyendo su tasa de natalidad o sea están comenzando a disminuir su crecimiento y tenemos a países como Costa Rica Venezuela Colombia Ecuador República Dominicana Perú México Brasil y tenemos luego a países en etapa 4 con bajos riesgos de morir bajas tasas de mortalidad bajas tasas de natalidad con crecimiento muy enlentecido y con una población envejecida con alta esperanza de vida y ahí están los países que en América Latina son los que tienen mejores indicadores sociosanitarios pero insisto no nos quedemos con esos lindos indicadores que tiene nuestro país porque el interior de Chile eso es muy distinto y siempre siempre tenemos que ir a mirar las situaciones locales Cuba también entonces Chile Argentina Uruguay y Cuba son los cuatro países que están en etapa 4 Uruguay es quizás el más envejecido en el continúo en el continúo